Cortar un objeto en Blender 3D y mantener las dos partes. Voy a agregar una esfera para hacer la prueba. Para poder previsualizar el corte, pongo en modo Wear Frame, Viewport Display, Wear. Venimos al objeto que queremos mantener las dos proporciones, las dos partes. Agregamos un modificador booleano, seleccionamos el objeto que queremos usar para cortar y como vemos se corta, pero no tenemos la otra parte. ¿Cómo mantenemos la otra parte? Simplemente duplicamos este cubo. Pero a este, en vez de ponerle diferencia, voy a ocultar este y voy a poner intersección. Entonces, aplico los modificadores, control A, control A, borro esto porque ya no es necesario. Y tengo las dos piezas, la de abajo y la de arriba. El corte no es perfecto, porque el booleano no es perfecto. Pero bueno, es una forma de mantener las dos partes de un modelo cuando usamos booleano.